¡Adiós! Dos días en la vida nunca viene nada mal De alguna forma de eso se trata vivir Salieron en un coche, descansaron en un bar Con mexicanos, Margarita, tus chicas, una sabe mentir Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar Toma y su cabo y que ahora la saca de allí Presa del mal, quise escapar El tiempo trata de violar la cae, Luis Que te salgas de ahí, vas a pedir, vas a pedir Piedad, no te vuelan a la cabeza, cuerpo es mí La bala fue precisa, el mismo tipo no habló más Tomaron una carretera, la botella se marcharon de ahí Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar Me voy a México rápido, dijo Luis Los militares odian esas almas y yo las quiero para mí Debo decir, debo decir Las cosas se pusieron más difíciles Y sabes que sí, sí lo soñé o lo viví Las hijas conmigo son Thelma y Luis Yeah Woohoo Woohoo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!